El diputado local José Luis Figueroa decidió regresar al Partido del Trabajo luego de que le negaron en Morena su participación dentro del proceso para elegir al candidato que aspiraría por ese partido a la gubernatura del Estado, aunque aseguró que seguirá como militante de Movimiento de Regeneración Nacional. Yo hice un evento en Loreto donde presentamos el proyecto alternativo de gobierno para Zacatecas por medio del doctor García Zamora y di información sobre lo que acontecía en mi situación personal y política con Morena. Así también di a conocer las ofertas políticas que se me hicieron, la del PRI, la de la Alianza PRD-PAN, la del Partido del Trabajo, que fueron las que conocí de manera personal, la socialicé y de manera masiva la asamblea determina que nos regresemos a participar al Partido del Trabajo. No renunciamos a nuestra militancia en Morena, seguimos creyendo que el mejor partido político que hay actualmente de izquierda es el Movimiento Regeneración Nacional Morena, está mal conducido, los resultados evidencian esa mala conducción. La elección de Colima exhibe la falta de capacidad política para organizar al pueblo, el 0.8% de los votos de la elección de Colima y los conflictos que se han tenido en Aguascalientes, en Jalisco, en Tlaxcala, en Sinaloa, en muchos otros lugares donde también se trata de hacer el mismo tema, de que se extralimita de facultades la Comisión Nacional de Elecciones, el Comité Ejecutivo Nacional y entonces sucede esto que está sucediendo en Zacatecas, que vemos gente que estamos dispuestos a dar la lucha en los términos en los que venía planteándolo Morena, pero que no nos dan la oportunidad de hacer política realmente a favor del pueblo. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.